Señores, acabo de terminar de ver Black Panther o Pantera Negra, como más o menos conocemos los viejunos. Y la verdad es que ha estado bastante mejor de lo que yo esperaba, porque la verdad es que no le daba demasiado crédito a esta película. Y la verdad es que han sido dos horas muy entretenidas, muy entretenidas, de hecho más entretenidas de lo que yo esperaba. Bueno, hay que decirle que aún así esta película tiene algunos altibajos, principalmente porque parecen como si fueran dos películas distintas, como si fueran dos películas en una. O sea, hay una primera parte, voy a hacer unos spoilers muy leves, ¿vale? Hay una primera parte que se parece bastante al soldado de invierno, por lo menos en el tema de que toca temas políticos, toca temas acerca del papel que pueden desempeñar los habitantes de la nación de Black Panther, que esto es un spoiler leve, es una nación africana que tiene una especie de ultra tecnología, cosa que ya se vio al final de Civil War. Bueno, y tocan bastante bien el tema de las consecuencias de Capital America Civil War. Y luego tiene una segunda parte que se vuelve bastante más tópica, bastante más de lo que tenemos, lo que estamos habituados, lo que serían las películas de la Marvel. Aún así es bastante decente, o sea, es bastante centrada. Sorprendentemente, para los que estamos acostumbrados en Marvel, que es a tener unos villanos que normalmente no suelen tener demasiada historia, tenemos un villano que está bastante bien, o sea, de hecho, sorprendentemente bien. Y tenemos ya de paso a Andy Serkins, retomando su papel de Clau. Bueno, que la verdad es que tener Andy Serkins ya es un lujazo, tenemos algunos secundarios de lujo, o sea, teniendo en cuenta que más o menos, tenemos prácticamente a casi todos los actores negros que son alguien, excepto Will Smith, prácticamente los tenemos a casi todos en esta película, y la verdad, haciendo papelones, se tomando eso bastante en serio. Y la verdad es que me ha gustado, me ha gustado. A ver, no es de las mejores películas de Marvel, pero es de las buenas. Es de las buenas y de las decentes. Muchas gracias por seguirme, y hasta la próxima.